Un tema que parece gravísimo, impropio, irresponsable y mancha, por supuesto, la figura de un premier. Nos referimos a un material inédito y exclusivo de este programa, de Panorama, los audios del premier Alberto Otárola, que como vamos a escuchar, comprueban una denuncia de aquí, hecha el 17 de septiembre del año pasado. El amor venía con los CVs, venía con los currículums vitae, es decir, el premier Otárola, según esta prueba, mantuvo una relación sentimental con una joven a quien le dio trabajo en el Estado, y a quien claramente se le pagaba con plata de los impuestos de los peruanos. Nuestro director Marco Vázquez, con los detalles de este revelador y completo audio. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Muchísimas gracias. La última, premier. La evidente verdad de la investigación, amigas de Otárola, sale a la luz. ¿Y cuándo te deja ver? ¿Y cuándo te veo? No sé, no, no me siento bien. ¿Y me puse a mojo para hablar? Yo sé que estas cosas moletas, jodido, pero no sé de qué te quiero, te veo. Y me da mucha pena que te sientas, que te sientas bien. Bueno, está bien. Vale, está bien. ¿Mañana te veo, te parece? ¿Mañana? ¿O no puedes? Ya, mañana, mañana pues, mañana, mañana te veo. Escúchame, pero mándame ahorita a Cuatopuerto, se ve. Ya, ahorita, se ve. Que no sea documental. Sí. Mándame ahorita a Cuatopuerto, se ve. Al señor premier Alberto Tarola le gustaba pedir currículos Pite. Se ves a sus parejas. Escúchame, pero mándame ahorita a Cuatopuerto, se ve. Ya, ahorita, se ve. Que no sea documental, la flaca, él resuelve, me va a hacer. Y está tu celular, ¿no? ¿Para qué te llames? Ya, está bien. El primer ministro ha metido a todo el país. ¿Tú estas personas son conocidas, amigas suyas? No, no, no. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Ha ocultado la verdad sobre Yaciré Pinedo Vázquez. La amiga, su pareja, que lo visitó en su despacho ministerial de defensa en diciembre del 2022 y que en febrero obtuvo contratos en el Estado. El amor venía con los CBS. ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, pásamelo, pásamelo. Si no me quiere ir a ella, no importa, pero pásamelo, que te quiero ir a ver. ¿Ah? Bueno, está bien. ¿Sí? Ya está bien. ¿Por qué? Ahí te lo pago. Todos los detalles de un audio final. Esta noche, solamente en Panorama. Sus dos supuestas amigas obtuvieron puestos dentro del Estado. También obtuvieron órdenes de servicio. Ya, mañana necesitas a Buenos Aires. O salimos. ¿Qué tal es? Ok, tú me avisas. Tú eres el que tiene el tiempo limitado. Ya. ¿Qué es mi vida? ¿Me quieres? Eso no cambia. No es la verdad, lo que necesitas. No, lo único es que no sé si me quieres, por favor. La vida privada e íntima no puede ser beneficiada en el Estado con nuestros impuestos. El 17 de septiembre pasado, Panorama destapó el caso Amigas de Otárol. Pueden decir lo que quieran, pero no soy una persona. Es una persona corrupta. Este gabinete es el gabinete de la meritocracia. Dos mujeres le realizaron visitas personales al despacho ministerial y luego lograron trabajo en el Estado. La veintiañera Yaciré Pinedo Vázquez confesó haber realizado una visita semiclandestina, pues no quedó en los registros a Alberto Otárol en su primer despacho ministerial en defensa en diciembre del 2022. Yo y él teníamos una visita, siempre me comunicaba con él, el doctor lo conozco hace muchísimos años, la verdad. ¿Y fuiste a visitarlo al señor Otárol a su oficina? Claro, claro, claro. ¿Tú ya lo visitas como premier o fue como ministro de defensa? No, no, soy como ministro de defensa, recién estaban iniciando. Dos meses después, el 2 de febrero del 2023, Yaciré Pinedo obtuvo dos contratos en el ministerio de defensa por más de 53 mil soles. Otárol, por supuesto, ha negado todo. ¿Y usted recuerda de qué hablar? Bueno, yo recuerdo de que hemos hablado de varias cosas, pero muy puntuales. Incluso ha negado hasta que Pinedo sea su amiga para librarse de cualquier delito. Sin embargo, las pruebas le caían encima al premier. Panorama reveló documentadamente en octubre pasado que la misma PCM que Otárol la dirigía le envió un e-mail ofreciéndole trabajo a Pinedo en enero del 2023, que ella no aceptó. También reveló hace algunas semanas que seguían y amenazaban a Yaciré Pinedo, que ella contaba a sus amigas que alguien estaba obsesionado con ella y mandaba a seguirla. Hoy sabemos quién es esa persona. Este u**o, al inicio, mandaba una persona este estilo de mi casa y otra persona este estilo. Otárol ha negado absolutamente todo acto impropio. Su vida íntima no se podría aprovechar delictivamente del Estado haciendo contratos a su pareja. Lo cierto es que Yaciré Pinedo ganó dos órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa luego de visitarlo. ¿Tuvo o no tuvo que ver el actual premier en esos contratos? ¿Era cierto, como él mismo dijo, que no era su conocida ni era su amiga? No, no, no. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Lo cierto es que a Otárola le gustaba pedir currículos. ¿Por qué ahora? No, porque justo te lo iba a pedir la semana pasada, pero bueno, si te gusta también, ¿no? La verdad que está bien, o sea, algo bien bonito, bien caldita, bien macaliente, tranquilo. Pero estaba buscando mis archivos y lo tenía que suceder. Bueno. ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, pásamelo, pásamelo. Si no me quieres de ella, no importa, pero pásame lo que te quiero ayudar. ¿Ya? Bueno, está bien. ¿Sí? Ya está bien. ¿Utila? Ahí te lo paso. En un audio, Otárola habla íntimamente con Yaciré Pinedo sobre cebes y encuentros. Ya está bien. ¿Utila? Ahí te lo paso. ¿Y cuándo te joder? ¿Y cuándo te veo? No sé, no, no me siento bien. ¿Y me puso amor para hablar? Te sé que estas cosas moletas, joder, pero tú sabes que te quiero también. Y me da mucha pena que te sientas, que te sientas bien. Bueno, está bien. Vale, está bien. ¿Mañana te veo, te parece? Escúchame, mañana, cuando jueves. Ya, mañana, mañana, pues mañana, mañana te veo. Escúchame, pero mándame ahorita a cuantos puestos se ve. Ya, ahorita te... Que no se ha documentado la flaca. Él resuelve, me va a hacer. Está tu celular, ¿no? ¿Para qué te llamen? Ya está bien. Está tu celular, ¿no? ¿Para qué te llamen? En noviembre del año pasado, Miguel Taboada, trabajador de la PSM, denunció un supuesto ocultamiento del vehículo del Premier por haber sido visto en la casa de Pinedo. El audio indica que Otárola sí conocía esa casa. Yo no salgo de mi casa. Estreca, ¿cómo están tus diatitos? Bien, aquí están conmigos, acompañándome. Ya, mañana, amiguita, vamos a... O salimos. ¿Qué te parece? Ok, tú me avisas. Tú eres el que tiene el tiempo limitado. Ya. ¿Qué es mi vida? ¿Me quieres? Eso no cambia. No, la verdad, lo que te pasa. No, lo único que quiero saber es si me quieres o no. Pues sí, si te quiero. Ya me abongo. Premio suficiente, ya te quiero y te quiero. Te adoro, ¿eh? Ya está bien. ¿Ya me guía? Un beso y cuida. Ya, un besito, ¿eh? Ya, listo. Y mi amor, tú también, ¿eh? A ver, más. Chao, chao. El audio revela que es el Premier el que ha inmiscuido su vida íntima con nuestros impuestos. Que ha mentido independientemente de la fecha precisa del audio, lo cierto es que su pareja, Yaciré Pinedo, fue llamada a trabajar en la PCM que él comandaba, pero que al final ella no lo quiso. Y se fue a ganar contratos en el Ministerio de Defensa. Todo, todo, después de visitarlo. Y me puso amor, para hablar. Sé que estas cosas mole y tan jodidas, pero tú sabes que yo te quiero, está bien. Y me da mucha pena que te sientas que no. Bueno, está bien. Vale, está bien. Mañana te veo, ¿te parece? Escúchame, mañana. Cuando jueves. Ya, mañana. Mañana, pues, mañana. Mañana te veo. Escúchame, pero mándame ahorita cuando puedas, tú se ve. Ya, ahorita. Y está tu celular, ¿no? ¿Para qué te llames? Las mentiras tienen patas cortas. Tan alto cargo en el Estado para favorecer a sus parejas en él. Escúchame, pero mándame ahorita cuando pueda suceder. Ya, muchísimas gracias. La última, primero. Para todos los que se preguntan por qué estamos presentando este audio, es importante resaltar que lo hacemos porque es una conversación de interés nacional. Por estar de por medio, claramente los recursos del Estado. Esta joven, Yaciré Pinedo, pareja de Otarola, tal como ha quedado evidenciado en este audio, a quien él pedía el currículo, obtuvo dos contratos en el Mindef por 53 mil soles. Y si ella aceptaba, iba a trabajar también en la propia PCM. ¿Qué podemos esperar de nuestros gobernantes si el hombre con más poder en el Perú ha mentido y puesto sus intereses por delante del país?